...que es el Laboratorio Virtual de Comunicaciones, como herramienta para la materia de temas selectos de telecomunicaciones. Esta pandemia ha modificado muchas cosas en la forma de enseñanza-aprendizaje. Se tuvieron que abandonar, así intempestivamente, lo que son las aulas. Al pasar esto, se tuvo que empezar a buscar, obviamente en estos modelos de aulas virtuales, de qué manera se podía hacer llegar lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo que les vamos a presentar está enfocado en específico a una de las materias de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Esta materia se llama temas selectos de las telecomunicaciones. Como vemos, aquí viene una metodología donde lo primero que vamos a hacer es buscar y seleccionar la herramienta. Después sería la construcción del proceso de acción, usando una de las herramientas que se encontró, que se conoce como radiomóvil. Después, la ejecución del proceso de acción. Una aplicación de una encuesta para determinar qué tanto había impactado o no, en su caso, en este proceso. Y, finalmente, vamos a presentar un análisis de resultados. Esta metodología está, primeramente, delimitando el problema, que es el motivo de esta investigación y que le llamamos una investigación en la acción. Después se genera una planificación del proceso de acción. Después, la ejecución de esta acción. Y, finalmente, se evalúa lo generado en esta acción. Como comentábamos, entonces, la delimitación del problema a investigar en la acción fue ver las diferentes plataformas que podemos nosotros utilizar para poder generar este aprendizaje y, obviamente, la enseñanza que se está dando por medio de este aprendizaje. Aquí vemos tres capturas de pantalla, porque, básicamente, para esta materia se empezó, en un ciclo anterior, a utilizar la cartografía del INEGI. La desventaja que ofrecía esto es que, en muchas ocasiones, se tenían que trasladar los alumnos a estos puntos. Entonces, también, para evitar alguna situación, teníamos que hacerlo en el lugar donde estábamos desarrollándolo, es decir, en la propia universidad. Después, se buscó otra herramienta, que es AirLink, que esta permite, sí, ver los enlaces que vamos a estar trabajando y estudiando en esa materia y que, finalmente, nos ayuda, porque sí nos posiciona en el mapa. La desventaja es que este software solamente contiene los propietarios de la empresa que puso esta misma herramienta. Entonces, nos limita mucho el campo de acción. Finalmente, en el tercer caso, tenemos, ahora sí, lo que es el radiomóvil, que, básicamente, como lo explicaremos más adelante, es el que sí generó más opciones. Porque no solamente era que pusieran las cosas, solo por ponerlas, como decimos, sino que también permitía que ellos hicieran algunos cálculos previos para ver si lo que ellos iban a esperar era lo adecuado. Entonces, dentro de esta metodología, se procedió a generar esta construcción para realizar el uso más eficiente del software que fuéramos a aplicar. Es decir, se evaluaron estos tres softwares. Aquí en esta tabla vemos un poco el resumen de lo que se fue realizando y cómo nosotros lo plasmamos en el entorno virtual. Es decir, los llevábamos de esta manera, como les decía en un primer momento con el Inegi, a que llegaran a ver físicamente cómo es el sitio, pero sin conocer del todo. Esa ventaja la empezamos a ver cuando ya empezamos a utilizar el segundo software, el Light Link, que ya nos permitió empezar a ver de una manera más real, podemos decirlo, el sitio en el que se ubicaba. Y finalmente se hace toda la programación para las diferentes sesiones en las que fuimos atacando cada uno de estos puntos. Entonces, era que ellos recabaran la información, que pudieran hacer los ejercicios y en base a esto vieran que sí se concretaba este proceso en esta materia. Nada más haciendo un pequeño paréntesis en este sentido, hay que comentar que nosotros a la línea de vista es lo que podemos ver de un punto a otro punto, que es uno de los términos que nosotros utilizamos mucho en esta parte de los cálculos de enlace. Esa línea de vista nos está indicando así visualmente que yo veo de un punto hacia el otro punto. Es decir, yo estoy en esta zona, vamos a poner un ejemplo, y quiero ver un cerro. Entonces, trato de ubicarlo y si lo encuentro, esa es la línea de vista. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Al hablar del cálculo de enlace, lo que estamos hablando es de un, vamos a decirlo desde el punto de vista más energético, es que tengamos la misma cantidad en un punto y que la igualemos al otro punto. Obviamente, nunca vamos a poder tener eso. ¿Qué hacemos? Alguna o algunas de las variables las podemos ir trabajando para que ese nivel energético sea el mismo en cualquiera de los puntos. Si hablamos de una mezcla bioquímica, química, etcétera, etcétera, ahí estaríamos viendo que ese equilibrio se logra si la igualdad como ecuación matemática es la misma. Obviamente, lo que hacemos es, en ambos miembros de la ecuación, por ejemplo, poner términos que hagan la igualación. Entonces, esto para que se vea un poquito el contexto de lo que se aplica. Bueno, en esta etapa de la investigación, como lo podemos observar, se define el grupo de estudio. En este caso, pues fue el noveno cuatrimestre de la carrera de electrónica y telecomunicaciones de la Universidad Politécnica del estado de Morelos. Aquí hay que decir que ya tenemos el antecedente de un grupo anterior que fue totalmente presencial. Esto fue antes, un año antes de la pandemia. Entonces, sí tenemos, y que se van a presentar más adelante, esas cifras que nos ayudan a obtener una comparativa para que nosotros podamos, en la parte de conclusiones, decir qué es lo que sucedió. Entonces, realmente, sí lo evaluamos con este grupo de noveno del periodo pandemia, pero también tenemos datos de un grupo anterior y previo, obviamente, a la pandemia. Se aplica una encuesta. En esta encuesta se evalúan estos puntos. Aquí, esta encuesta ya se aplicó directamente sobre la tercera herramienta que se aplicó. En este caso, esta tercera herramienta fue la que resultó más adecuada para los alumnos porque, como les comentaba, en un grupo previo se utilizó la cartografía de INEGI. Se sacaban y se imprimían los mapas de INEGI. Entonces, pues se tenía que trabajar en esos mapas, pero en cierta forma perdíamos un poquito la movilidad porque si se salía del mapa la zona que queríamos ver, ya no era posible. Se tenía que conseguir otra cartografía, ¿no? Y también, en el sentido de las impresiones, porque se tenían que hacer con plotter, son bastante grandes. Entonces, pues sí tenían un costo oneroso para los alumnos, ¿no? Entonces, el enfoque de esta encuesta se realizó ya al grupo en plena pandemia, ¿no? Y aquí vienen los puntos que se evaluaron. Se saca la media, la desviación típica, y obviamente el error típico de esa media, ¿no? Dándonos estos valores numéricos. Aquí se ve otra parte de ese análisis. Entonces, ya hecha esta aplicación, obviamente ya habíamos visto que la tercera opción era la mejor, la del software radio móvil. Y habíamos pasado por el proceso de evaluación, la pre-evaluación vamos a llamarla de un año anterior, es decir, del grupo que estuvo antes de la cuestión de la pandemia, y con lo que se observó de este grupo en la pandemia, sobre el software iLink y sobre el software radio móvil. Entonces, en base a esto, observamos que el aprendizaje de los estudiantes fue más flexible todavía, ¿no? Utilizando estas dos herramientas. Como habíamos comentado en la segunda herramienta, que es el iLink, en esa herramienta lo que detectamos es que, en primera, nos daba ya equipos propietarios de la empresa, ¿no? Desafortunadamente, eso hacía que el alumno, nada más tomara esos datos, los pusiera, y ya le hacía todo el cálculo. Sin embargo, en el radio móvil, que fue la tercera herramienta, y que por eso se seleccionó, los alumnos tenían que hacer algunos cálculos previos para poder determinar si era viable o no. Es decir, el software los apoya, es un apoyo didáctico, pero no le resolvía el problema, porque les decía, yo te doy valores numéricos, tú eres el que los tiene que interpretar. Entonces, esa fue la parte que motivó a que seleccionáramos lo que viene siendo este tercer software, esta tercera herramienta, ¿no? Lo que sí, y que hay que decirlo, ¿no? Este tercer, bueno, este cuarto punto que está aquí marcado, que dice la pregunta sobre la interacción con el docente, eso sí nos dio algo que, pues sí, nos debe de ocupar más que preocupar, ¿no? Y es que ellos consideraron que la interacción, al estar usando ese software con el docente, es menor. Entonces, también hay que tener un poco de cuidado cuando estamos trabajando de manera virtual, porque realmente los podemos ver tras la cámara, o en algunos casos no, porque nos pueden decir que no tienen acceso a la cámara. Entonces, realmente no podemos estar 100% seguros de que están teniendo ese aprendizaje. Obviamente, hay evaluaciones de este conocimiento, desempeño y demás, que nos permitirían evaluar esto, pero yo siento que de manera virtual, los instrumentos tendrían que cambiar un poco para que realmente podamos evaluar esa parte, ¿no? Entonces, es, vamos a decir, el punto que sí salió y que es muy interesante y que debemos de enfocarnos también en otro tipo de trabajo o en este mismo trabajo, y es esa parte de la poca interacción que reflejan los alumnos que tienen hacia el docente, ¿no? Porque entonces ven que al utilizar un software, no necesita al profesor. Tampoco es verlo de esta manera, pero sí un poquito esa incertidumbre que genera, ¿no? Que siendo presencial en las clases, pues muchas veces se basan y dicen, pues el profesor no lo está diciendo, lo que dice el profesor es la verdad, ¿no? Y ya cuando están trabajando con un software, no hay tanta interacción y probablemente puedan llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Entonces, sí es un aspecto importante que considero que se debería de trabajar, ¿no? Bueno, aparte de lo que fue la aplicación de este instrumento, que fue esta pequeña encuesta, también en la parte virtual, aun cuando los teníamos, como les comento, tras una cámara, se buscaba que ellos mismos desarrollaran parte de este proceso. ¿Qué es lo que se hizo? En el caso de esta materia, se les sorteó, lo hicimos por un sorteo, de presentarles los 36 municipios, obviamente ya considerados los indígenas que están ahorita, del estado de Morelos, y en base a un aleatorio de Excel, se les sortearon esos municipios. Obviamente, el aleatorio se manejó de tal forma que les diera municipios que no estuvieran uno pegado al otro, sino que estuvieran en los extremos, ¿no? Fue un poquito complicado, pero se logró hacer esto, y en base a eso, se les decía cómo resolvería la problemática, ¿no? Utilizando estos softwares, primero hay Link, como lo comentamos, porque es con el primero que empezamos a explorar, hasta que llegamos a Radio Móvil, que es con el que ya nos quedamos y adoptamos, y se observó que realmente sí generaba un aprendizaje. Primeramente, porque surgían muchas dudas, y en base a eso, ellos decían, ¿qué pasa si yo cambio esto? ¿Qué pasa si yo muevo una antena? Si yo muevo la distancia, la altura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, como dice en otro de los puntos, este software, o el uso de estos dos softwares, empezó a cambiar mucho la dinámica, porque empezaron a ver que se podía ver, de manera visual, las zonas geográficas en donde vivían, incluso hasta empezaron a hacer algunas didácticas interesantes, que también es algo que se ve en la materia, pero que no estamos comentando aquí, sobre lo que son las conectividades Wi-Fi. Entonces, pues ya empezó a desarrollar mucho trabajo. Entonces, en ese sentido, sí fue muy interesante el utilizar esta herramienta, ¿no? Porque realmente sí fomentó también el trabajo en equipo, porque aunque tenían distintos municipios, porque les tocó de manera individual, entre ellos mismos interactuaban, porque decían, oye, ¿qué crees? Yo paso sobre el municipio donde tú estás, a mí me están arrojando estos valores, ¿cómo te los arroja a ti? Entonces, empezaban a hacer una comparativa y decían, ah, pues, ¿por qué esas diferencias? Bueno, tiene que ver por las posiciones geográficas en las que yo me estoy dirigiendo hacia un punto y tú te diriges de una manera distinta. Es como si viéramos que formamos triángulos y todos son triángulos, pero al final de cuentas, cuando confluyen en ciertos puntos, cada triángulo tiene un valor en alguno de los ángulos distinto. Entonces, eso podemos decir que es lo que sucedía, ¿no? Se observó, este, de la evaluación en el primer parcial, aquí aplicamos, este, dos evaluaciones, ajá, parciales y obviamente una evaluación final, que en la primer parcial sí hubo, que fue cuando empezábamos a usar la cartografía, que lo hicimos con este grupo también, ¿no? Porque fue el motivo de estudio, aun cuando ya teníamos resultados, como les comentaba, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, se, este, se hizo una primera evaluación, con el uso de la cartografía y todo esto, después se realizó, ya que habían utilizado los otros dos software, y sí notamos una diferencia, ¿no? Una diferencia en cuanto al aprendizaje, en primera, y en segunda, sobre todo, en cuanto a las evaluaciones. Cuando lo hacen, directamente en cartografía, como tienen que usar reglas, escuadras, que tampoco está mal que lo hagan, ¿no? Como que empiezan a perder un poco el sentido de lo que tienen que hacer y se enfocan más en la parte trigonométrica, que no está mal, como lo comentamos, ¿no? Pero finalmente, al hacerlo de la otra manera, que de todos modos, también tenían que hacer, en cierta forma, dibujos con reglas y demás, que el propio software les permite, ¿no? Como que esto los llevó a generar, pues obviamente, ese aprendizaje, y sí se notó en la evaluación, ¿no? en una segunda evaluación. Y como comentábamos, también los alumnos consideraron positivo el uso de esta herramienta, ¿no? El utilizar una herramienta tipo, este, web, para poder, este, lograr ese aprendizaje, ¿no? Ya finalmente, como conclusiones, diremos que realmente motivó. La motivación es algo muy importante que hemos observado bastante, ¿no? Y sobre todo en las ingenierías. Cuando ellos se dan cuenta que pueden hacer las cosas, cambia mucho su forma de cómo van a aprender, ¿no? Entonces, estas herramientas web son muy buenas. También hay que tener un poco de cuidado porque, como sabemos, es demasiado tiempo el que se está en la computadora, no solamente por la cuestión visual, ¿no? Sino también por la interacción que tienen, porque tienen abierto un WhatsApp, tienen abierto un Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también a veces no sabemos qué tanta atención están poniendo por estar en esto, ¿no? Pero sí se observa que en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay una forma más fácil de que ellos lo aprendan, ¿no? Y hay que decirlo, ellos ya son digitales, ¿no? Ellos nacieron en la digitalización. Nosotros somos un poquito, sobre todo el caso de un servidor, ¿no? Nómadas, ajá, que nos estamos moviendo a estas nuevas herramientas, ¿no? Tecnológicas. Entonces, como una herramienta didáctica, sí se recomienda, al menos en lo que observamos, que se utilicen estas herramientas web, ¿no? Y también vimos, como lo comentaba, en la mejora de las calificaciones, ¿no? Ahora, comparativamente con lo que fue el curso anterior, en promedio, el promedio de la materia cuando estaba totalmente de manera virtual, fue un 894, en este caso, fue bastante sorprendente, porque llegó a 9.61, entonces, sí subió en un valor porcentual bastante considerable, ¿no? La perspectiva que tenemos es de todo como seguir aplicando esto para el siguiente ciclo, que empezaría el próximo año, estamos hablando de mayo, agosto, y nuevamente, aun cuando ya no se presente como una parte de un trabajo, sí dale el seguimiento para ver qué tanto está impactando, ¿no? Y obviamente en otras materias de esta carrera electrónica de telecomunicaciones ya estamos apoyándonos de estas herramientas web, ¿no? Para que también ahí tengamos en cierta forma más puntos de comparativa, ¿no? Para poder decir. Aquí presento lo que son las referencias.